Y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Comienza el partido! Curicunido contra Yublense. ¡Broboste! ¡Caroca! ¡Vargas! Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. ¡Intenta un pase el vacío! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Vargas! ¡Revienta el balón! ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Hasta ahora es un partido fome, sin ocasiones, sin remates al arco, sin emoción! ¡Es como si todavía se estuvieran midiendo! ¡Vargas! ¡Vargas! ¡Abre el sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Kuricunido recupera la pelota y busca adelantarse! ¡Repegó al arco! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Felotazo largo! ¡¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? ¡Recibe el zona peligrosa! ¡Guerra! ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Atención a Jeb! ¡Se eleva y cabecea! ¡Estaba bien ubicado! ¡No la pudo meter! ¡Magnífico unido es vulnerable por ese sector de la cancha, pero el problema fundamental está en la mitad, donde no están marcando a nadie! ¡Esta vez se salvaron! ¡Pero ojo que se les puede venir la noche! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Pero escutó! ¡Saca el remate! ¡Estuvieron a nada de meter el gol! ¡Estuvo muy cerca de convertir! ¡Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería! ¡Pero igual fue un muy buen remate! ¡Estos siguen empatados sin goles! ¡Guerra! ¡Mete el cuerpo, traba y se queda con la perota! ¡Peroza! ¡Pero boste! ¡Pica el balón! ¡Finalmente el arquero tiene al balón! ¡La juega profunda! ¡Liva! ¡El árbitro toca al silbato anunciando el fin de la primera mitad! ¡Ha sido un primer tiempo bastante entretenido! ¡Sin goles! ¡Es cierto! ¡Pero se mantiene la intención! ¡Nos vamos con los segundos 45 minutos! ¡Hasta ahora no tuvimos goles! ¡Pero los dos equipos están haciendo un buen partido táctico! ¡Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero! ¡Para tener un encuentro finalmente más abierto! ¡Fenegas! ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Quedó mano a mano! ¡Ahí está! ¡Pero por favor! ¡Así no puede ser! ¡Qué buena maniobra de ataque! ¡Saben perfectamente lo que están haciendo! ¡Girra! ¡Ursua! ¡Vuelve a ganarla! ¡Karutka! La tira larga cerca del área La aguantulce Dejó mudo Se dispara alto Se la saca de encima Urzúa Y levanta la pelota Venegas Está habilitado Venegas Llega al fondo A ver si saca el centro Pelotazo larga Dividir El partido Sigue 0 a 0 Corta el avance en su campo Y recupera bien la pelotita Atención Esta es muy buena Leiva La pone por largo Para que alguien trepe Se desbarcó bien para recibir ese pase Pero se quedó sin opciones de pegarle Pelotazo hacia delante Abre muy bien la defensa con este pase Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Creo que el primer cambio no rindió demasiados frutos El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba Y por eso sigue ensayando variante El técnico decide realizar otros cambios en equipo No me sorprende esta decisión No me sorprende esta decisión Se lo veía muy cansado En los últimos minutos Un par de piernas frescas Le van a venir muy bien al equipo García 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 Busca el pase por afuera Ahora arriba y cabecera Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio No, no, no En línea tiene la banderona arriba Está marcando offside No vio la bandera levantada Y por eso siguió festejando Pero estaba offside Después de la bronca de unos Y del alivio de otros Todo sigue igual que antes Le pegó Gol, 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 gol Gol La azul Tenía el grito atrapado ahí en la garganta Pero ahí está Se abre el marcador Y pasan a ganar Un error detrás de otro Totalmente innecesario ¿En qué estaban pensando? Veremos si este es el gol que define las cosas Es un excelente gol Pero ojo Que todavía le pueden dar vuelta al partido Metió el misilazo Gran centro Tiene un pase largo hacia adelante Allí está el silbato final Se ha terminado el partido Ganaron por la mínima diferencia Fue muy justito Y eso se lo deben seguramente ¡Gracias!